¿Qué es el proyecto de acreditación y el proyecto de acompañamiento? Entonces de esos dos ejes les voy a hablar en este corto video. Inicialmente es importante que la comunidad universitaria sepa que dentro de las actividades que tenemos planeadas dentro del Plan Global de Desarrollo están las que se enmarcan en el proyecto de autovaluación, acreditación y mejoramiento continuo, que implican este proceso que ya llevamos en la Universidad de Acreditación de los Programas Curriculares ante el Consejo Nacional de Acreditación, pero también la acreditación de algunos de nuestros programas ante agencias internacionales y uno que es muy importante que es el proceso de acreditación institucional y en el cual venimos trabajando para la renovación de nuestra acreditación de alta calidad en el año 2020. De otro lado, otro de los ejes que tenemos en la Vicerrectoría Académica es el de acompañamiento continuo para los estudiantes, es marcado en un programa que se llama Universidad que Aprende. Lo que queremos en este programa de acompañamiento es trabajar con toda la comunidad universitaria para cuestionarnos sobre cuál es el papel de las tutorías en la universidad y pasar de esos aspectos instrumentales de la tutoría como un espacio donde los estudiantes van a que les ayuden a hacer sus tareas, a espacios más dinámicos donde lo que hacemos es formar a los estudiantes, los tutores también se forman, los profesores también nos formamos en unos espíritus de aprendizaje autónomo para que los estudiantes, especialmente los de los programas especiales de admisión en las sedes Orinoquía, Caribe, Amazonía, Tumaco, puedan llegar a las sedes de presencia nacional con unos capitales culturales mucho más altos que les permitan tener un desempeño académico en los primeros semestres y que sea mucho más exitoso. En esto vamos a invertir entonces una buena parte del dinero de la Vicerrectoría Académica acompañando a los estudiantes de las diferentes sedes en este proceso para empoderarlos académicamente con miras a sus estudios. Y también otro programa importante dentro de este eje de acompañamiento es cómo tenemos que repensar el papel de los profesores tutores. Se ha desdibujado la figura de los profesores tutores y lo que queremos trabajar es desde los programas curriculares para que todos los profesores que tienen esta misión dentro de la universidad la suman desde un punto de vista pedagógico donde ellos también aprendan con respecto al acompañamiento. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto Cultural y Colectivo de Nación. Plan Global de Desarrollo-Ambro, Partido de Nación, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación. Proyecto falls en cualquier parte inferior del рын shirts... Plan Global.